Música Estamos justamente en el crucero de la avenida Juárez y lo que es la Morelos, donde se suscita un accidente tipo choco una motocicleta de la policía estatal contra un carro particular Prácticamente se va retenida, se va en la patrulla cosa que se nos hace muy extraño porque en otros hechos de tránsito pues no, a menos que haya lesionados pero tratamos de entrevistar al señor del carrito y no nos dio la entrevista